Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años, ya la gana nos cobre el destino Cruzaremos sin darnos las manos, como dos que no se han reconocido Yo que tanto y tanto te amaba, ni un saludo cruzaste conmigo Hoy te vas a por el mundo sin nada, y te llamando a no más timido Pero este cariño por ti se acabó Te miraste mi amor en pedazos, por ti voy a cubrierte de indignos Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años, cara a cara nos cobre el destino Cruzaremos sin darnos las manos, como dos que no se han reconocido Cruzaremos sin darnos las manos, como dos que no se han reconocido